Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Proverbios en el capítulo 24 y en el verso 16 nos dice Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Alabo a Dios porque este texto está en la Biblia, porque hay gente que cree que el cristiano no peca, que el cristiano no cae. Bueno, eso debería ser. Deberíamos ser personas firmes que nunca caigamos. Porque servimos a un Dios vivo que siempre está dispuesto a ayudarnos. Pero mi amigo, no siempre ocurre así. Si en algún momento caímos, por lo menos nos levantamos. Por lo tanto, el versículo asienta tierra para los justos. Y nos hace ver Que si no nos mantenemos De parte de Dios Que si no nos mantenemos unidos a Dios De que caeremos, caeremos. Dios, querido amigo, está dispuesto A ayudarnos A sostenernos A guiarnos Todos los momentos y días De nuestra corta vida Pero por lo menos el texto dice Vuelve a levantarse Pero yo pregunto ¿Puede un justo Puede un cristiano Puede un hombre Levantarse por sí mismo? ¡No! Esa levantada que presenta este texto Esa levantada Esa segunda oportunidad Que presenta ese texto Esa levantarse Solo lo da Dios Así que Si me estás escuchando En el momento en el cual Estás caído Si has caído Si has resbalado Si estás en abierta desobediencia A Dios Y a sus mandamientos ¿Qué esperas que no te levantas? ¿Qué esperas que no te tomas De la mano de Dios Y comienzas otra vez A caminar? ¡Él está dispuesto A levantarte! Ahora ¿Quién Es el que no se levanta? El versículo También lo aclara ¿Saben quién? ¿Quién sí que no se levanta? Los impíos Ellos viven caídos El pecado Lo tiene En el piso En el suelo El pecado Los tiene En el hoyo Dios Le ofrece Su mano Para levantarlos ¡Sí! ¡Como también Me la ofrece A mí! Pero ellos En vez de tomar La mano De Dios Para levantarse Ellos Se agarran Del dinero Ellos Ellos Se agarran De sus propios Recursos Ellos Se agarran De sus propias Habilidades Ellos Creen En sí Mismos En cambio Nosotros Creemos En Dios Allí está La gran Diferencia Entre el justo Y el impío Por eso Dice En la parte Del justo Mal En la parte De los impíos Más Los impíos Caerán En el mal Y no dice Que se volverán A levantar Si no dice Simplemente Caerán En el mal Mi amigo Mi hermano Si siete veces Caíste Siete veces Estuvo Dios Allí a tu lado Para levantarte Porque no importa Cuántas veces Caigas Dios Estará allí Para Extenderte La mano Gracias Por escucharnos Si deseas Comunicarte Con el Pastor Elías Santana Para recibir Más reflexiones O cualquier Ayuda espiritual Escribe Al correo Electrónico Pastoreliasantana Arroba Gmail Punto com Que Dios Te bendiga Pues Ok Que Dios Guau Bueno Vamos ¡Gracias!